Pero bueno, en ese contexto estamos realmente un poco cómodos porque, digamos, se han hecho en los últimos años un montón de obras por los bajos naturales y hay lugares como los Tres San Carlos, por ejemplo, que tienen más dificultad, por ejemplo, que otros lugares porque tenemos una cuestión de más planicie. Si nos vamos, por decirte, a un sector de San Agustín, por ejemplo, hay zonas de muchas pendientes y hay mucho escurrimiento superficial. Si nos vamos a la zona de Matilde, hay una parte que tiene mucho escurrimiento superficial y hay una parte que es súper plana, donde hay cualquier cantidad de problemas. Donde la semana pasada le presentamos una nota a la comuna, porque de ahí, de ese sector de Matilde, tenés más de 27 productores y serán unos 78, si sumamos todo lo que es San Carlos Sur, digamos, que están requiriendo esta obra que está denominada Bajo Natural Bragado, que fue aprobada por resolución 068 barra 21. Y es una obra de mínima, no supera la excavación de un metro de profundidad. Es una obra que va a traer un importante alivio a toda esa subcuenca. Y, digamos, hoy, con los costos que manejan los productores en lo que es siembra, fertilizante y demás, hay muchos encharcamientos, muchas cuestiones, y como este año pasado han tenido que resembrar una importante cantidad de hectáreas. Y, bueno, lo que se trata es de guiar o ordenar el agua por el lugar correcto. Antiguamente era mucho más fácil usar este camino, no molesta a nadie, qué sé yo qué, pero otra cuestión que hicimos el año pasado también fue preparar un trabajo que lo hicimos junto con la gente de Vialidad y demás, donde, de acuerdo al Código Rural y a las normativas de Vialidad, hoy los caminos rurales tienen que tener 20 metros, y la mayoría no los tienen, entonces se dificulta mucho el traslado, las maquinarias son enormes. Esto no quiere decir que mañana todos van a salir a correr los alambres, digamos, pero la mayoría de la gente ya está haciendo las mensuras nuevas de los campos que le pasan a los hijos o hacen el usufruz y demás. Entonces es bueno que el productor por lo menos no lo ignore, que el alambrado está en un lugar incorrecto que tiene que ir más adentro, que es como la línea... Lo que pasa es que cuando se hizo, teníamos un tractorcito chiquitito, el ánimo... Exactamente, exactamente, tenemos... Como pasa con las rutas también, las rutas... Los caminos hechos para los cargos, claro, claro, claro... Y hoy tenemos las tolvas, todos esos bichos enormes, viste, que el productor necesita para sacar la cosecha. Sí, sí, que el mosquito se puede plegar. El mosquito viene... Se encoge. Cabe destacar también que todas esas obras de mínima son de bajo impacto, porque por ahí los temores de gente de agua abajo te recriminan que dicen me van a tapar de agua. Pero no, no pasa eso, porque ya tenemos la experiencia del canal del motel, el canal de la EPE, donde se pone productiva toda la zona que se anegaba y se consume el agua en la zona. Entonces estamos usando el agua y no desperdiciándola, llevándola a los bajos, a las cañadas, en una palabra. Pero terminaría en el Paraná, definitivamente. Sí, sí, ahí sale a Río Corondé y después... Entonces, ahí por experiencias, yo porque trabajo sobre el canal del motel, se trabaja mucho más fácil, se reñega menos con los pisos, estuvimos trillando la semana hasta el domingo a la par del canal, es más, me quedé empantanado arriba en la laguna, pero bueno, es una cosa que hay que verla para ver cómo funciona. Cuando tenemos todos esos reservorios, caen 10 milímetros y nos hace un desastre. Teniendo el canal, con 10 milímetros no pasa nada, porque el cultivo está presente y el agua se consume en el lugar. Sí, de todas maneras, tampoco es que nos vamos por debajo de la rasante de la laguna. Las lagunas se mantienen, funcionan como un pulmón cuando vienen esos milimetrajes de golpe, así las lagunas se expanden y después vuelven otra vez a su normalidad, pero lo que hay que tener en cuenta es que el escurrimiento se hace en un tiempo determinado y no te dura 15, 20 días o 29, como supo durar. Sí, en caso de 3 meses tuvimos, 6 meses. Se cubre todo y ahí es donde está el productor que necesita que se haga la obra y como digo siempre yo, toda obra pública es de carácter solidario, o sea, nadie hace un gasto de traer fibra óptica a San Carlos para que lo use Marisa únicamente. Entonces lo usamos todo, el pavimento de tu casa, vos lo pagás, pero pasa todo el mundo. La EPE nos pasa lo mismo, hacemos la bajada, bueno, esto de los canales es lo mismo, las obras son solidarias, o sea, si bien pasa por el campo de Juan o de Pedro, pero digamos es para el bien de toda la comunidad, inclusive trabaja y hace un efecto magnífico sobre los caminos rurales, que la mayoría de los caminos quedan cortados, encharcados, con huellas, más ni te digo en la zona donde hay tambos y demás. Así que bueno, un poco toda esa dinámica fue que en la asamblea el ingeniero Siever aclaró que se está avanzando, que es lo que te dijo el Tito antes, firmemente con esas tres obras, que es el Sur 1, que está pegado a la autovía, digamos, ahí cerquita, el Sur 2 está un poquito más al sur, siempre hablando de San Carlos Norte, y tenemos esta obra que abarca el distrito de Biorijón, Matilde y San Carlos Sur, que bueno, ante la negativa de algún productor que no quiere firmar, y la comuna de Matilde tampoco está muy de acuerdo en realizar esa obra, desconocemos los motivos, bueno, el Ministerio está trabajando firmemente, la Secretaría de Recursos Hídricos, en la expropiación de las parcelas de los productores, que en realidad, si vos me preguntás a mí, es una picardía, porque una obra con un permiso de paso toma un ancho de 4 metros como máximo, y una expropiación te baja a 50 metros, donde te pone un alambrado del otro, un alambrado del otro lado, y ahí sí te parten el campo al medio. Y por experiencia propia que tenemos nosotros, todas estas obras que hicimos desde el 2015 a la fecha, que ya van 9 años, la verdad que no encontramos en toda la zona un solo productor que esté desconforme con el funcionamiento de esa obra. Por eso, digamos, un poco es el contagio y el transmitir, y después decirle al productor que la Secretaría de Recursos Hídricos está acá, y el comité está acá, y nos ha pasado en San Carlos Norte, terminamos la obra, y a los 15 días tuvimos que volver a corregir un talud, porque habíamos hecho la obra justo en 3 años de seca, así que la tierra estaba súper acascotada, no tenía esa permeabilidad de poder trabajar. Entonces, bueno, fuimos a retocarlo, se solucionó, en 15 días estaba todo resuelto, y para eso está el comité, o sea, para solucionar también los problemas de los productores y demás, ¿viste? Así que, bueno, ahí el ingeniero Siebel anunció que, bueno, lamentablemente... Van a ver la otra parte administrativa y jurídica, digamos, de que van a empezar con las expropiaciones. En el caso de San Carlos Norte, por ejemplo, toda esa zona de anegamiento, cuando rebalsa, se viene al pueblo, entonces va a ser un alivio para el pueblo, que no absorba toda esa agua de esa zona, y se iría por la parte natural. Exactamente. Gracias.